Añorando a sus amores, a la mujer y al caballo les hace daño el olvido. Ella es María Celeste Sequeira Jiménez, tiene 12 años y vive en San Rafael de Platanares. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré. El amor cuando es verdad, es uno solo. Esta pequeña cursa el sexto grado y se siente muy contenta con lo que hace. Es amante de la música y aunque en su familia no hay cantantes, ella quiere crecer profesionalmente y luchar por sus sueños. Verdaderamente comencé como el año pasado, me metieron en clases de canto con otro profesor y ya apareció mi profesor que se llama Cristian y pues antes yo cantaba solo rancheras. Apareció él y él me ayudó a cantar diferentes canciones, canciones como en dúo y cosas así. Canta de todo tipo de ritmos. Por su gran talento la invitan a muchas actividades en el cantón y fuera también. Sí, he ido también a General Viejo, he ido a La Linda y a La Hermosa, también al playón de Parrita. Ahí quedé en primer lugar con el Mariachi Garibald Internacional y así en varios. Su anhelo, ser cantante, como ella misma lo dice. Verdaderamente es muy lindo estar en una tarima, ver todo el público, uno se siente muy alegre. Me gustaría ser cantante, claro que sí. Llegar y estar en un espectáculo total, lleno de gente, de lado a lado, cantar como un cantante. ¿Y qué le dice su mamá cuando usted le dijo que quería ser cantante? Me dice que siga adelante. Cada una de las presentaciones la disfruta al máximo. ¿Le gustaría estar en algún concurso como por ejemplo La Voz Kids? Es como, qué te digo, es un concierto donde están cantantes que te digo, puedes decir, Natalia Jiménez, Maluma, diferentes así. Me gustaría estar ahí, llegar a Lejos y ganar ese concurso. Profesionalizarse más. Exacto. ¿Qué piensa usted, cómo se ve en unos años? Como una cantante. María Celeste continuará adelante, brindando espectáculos con ese talento que Dios le dio por medio de su voz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!